Bueno y ahora nos enlazamos con Carla Collins, reportera del Heraldo Media Group y en estos momentos Mario Delgado, líder nacional de Morena, ofrece un mensaje y vamos a escuchar. Adelante. Hola Lupita, buenas tardes. Como bien lo mencionas, estamos aquí, todavía se está dando la conferencia de prensa de Mario Delgado, quien hoy llegó acompañado de Ernestina Godoy y Sebastián Ramírez, quien es dirigente de Morena aquí en la Ciudad de México, pues ya en su tradicional rueda de prensa de cada semana y pues como siempre inició informando que pues este fin de semana Claudia Chimón estuvo presente en el norte del país y que seguirá su campaña, pues sobre todo el día de hoy por Oaxaca y mañana en Puerto Escondido. También pues contento de que las encuestas, como lo menciona él, lo sigan favoreciendo. Este domingo también mencionó que inician campañas en distintos estados para gobernador, como lo es en Chiapas, Morelos, Puebla y Veracruz. También fíjate que mencionó sobre, como ayer estuvimos presentes también, en el sexto eje presentado por Claudia Sheinbaum, que se refirió al sistema de salud y uno de los temas que hoy ha circulado y sobre todo que ahorita no dejó de mencionarlo, pues sobre la solicitud que envió a la presidenta del INE a Guadalupe Tadej, ahora sí que para que cambie a Manuel López San Martín, que es uno de los moderadores que conducirá el debate presidencial, y eso lo mencionó porque dice que el conductor ha atacado y hecho críticas al presidente López Obrador y que eso pues no representa una imparcialidad en el debate. Hizo burla también Mario Delgado sobre que Xochitl Galvez se ha quejado de que Marco Cortés y Alito Moreno no le dan dinero a sus campañas y pues los hizo llamar tacaños, perdóname. También mencionó, fíjate que ahorita que íbamos enlazándonos, Guadalupe Tadej en su calidad de exfiscal y con información, como ya lo mencionó, que fue pública en su momento, mencionó sobre un evento que este fin de semana tuvo Santiago Tabuada con un sindicato de transportistas que se hace llamar Libertad, el sindicato Libertad, que dice que es un sindicato dedicado a la extorsión y ahora sí que amenaza a los transportistas. Pues hasta aquí la información, seguimos en la conferencia Lupita y te estaríamos llevando más información más tarde. Gracias Carla, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.